Tal y como prometimos en el video sobre sustancias prohibidas, he aquí cómo los magnates del aluminio vendieron sus residuos industriales a millones de personas bajo la apariencia de una cura. La primera afirmación de que los fluoruros son beneficiosos para la salud dental y que deberían añadirse al agua potable para prevenir enfermedades dentales fue realizada por un tal Dr. Gerald Cox del Instituto Mellon de Pittsburgh. Cox comenzó a investigar el fluor por sugerencia de Francis Freddy, director de laboratorio de investigación de la American Aluminium Company. El Instituto Mellon ha sido uno de los principales defensores de las principales empresas de la industria metalúrgica, por lo que no es en absoluto una coincidencia que tal sugerencia provenga de un investigador del Instituto Mellon. En aquella época, entre el 56 y el 68, hubo más demandas por daños a la salud causados solo por los fluoruros que por los otros 20 contaminantes juntos. Para defenderse de algún modo de tal cantidad de demandas, empezaron a promover una teoría basada en investigaciones supuestamente reales que predicaría que los fluoruros son buenos para la salud. Otro de los defensores de la fluoración fue Harold Hodge, uno de los médicos e investigadores más influyentes y destacados. Este hombre gozaba de una autoridad incuestionable entre los gobernantes en el ámbito de la salud y había publicado más de un artículo en apoyo del programa de fluoración del agua, cuya introducción se planteó en el año 57. Y ahora escuchen esto. Hodge fue al mismo tiempo uno de los organizadores de un experimento para estudiar los efectos de la radiación en la salud de las personas que habían sido inoculadas con plutonio. ¿Cuál parece ser la conexión? Directa. Trabajó como toxicólogo jefe en el proyecto Manhattan. El objetivo de este proyecto era desarrollar la bomba atómica que posteriormente se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki. Hodge investigó la toxicidad de los productos químicos que se utilizaron para fabricar la bomba atómica, incluidos los fluoruros, que utilizaron en grandes cantidades al construir la bomba. A Hodge se le encomendó la tarea de promover información que pudiera ayudar al gobierno y al ejército a defenderse de las demandas relacionadas con la salud. A la inversa, toda la información que pudiera ser utilizada contra el ejército debe ser eliminada. Después de todo, si se descubriera que la floración del agua es perjudicial, todas las organizaciones que se ocupan del flúor, incluida la Comisión de Energía Nuclear, el gobierno de los Estados Unidos y el ejército, serían objeto de innumerables demandas. Al mismo tiempo que Hodge, un renombrado médico y activista de la teoría de la floración, el Dr. Kehoe publicó un importante documento científico sobre los efectos beneficiosos de los fluoruros. Este trabajo fue financiado por estas organizaciones, la Compañía de Aluminio de Estados Unidos, la Compañía de Aluminio de Canadá, el Instituto de Investigaciones de Combustibles y Lubricantes de América, DuPont, Kaiser Aluminium, Raynol Metals, United Steel y el único en la lista, el Instituto Nacional de Investigación Dental. En los archivos personales de Kehoe se pueden encontrar referencias a su cooperación con el Comité de Legalidad del Flúor, al que proporcionó materiales para defender a todas estas corporaciones de las demandas relacionadas con el flúor. Y por si fuera poco, la venta de flúor a toda la nación contó con la ayuda nada menos que del legendario padre de la publicidad con mayúsculas, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, que era un auténtico genio del mal y un profesional de la creación de una imagen atractiva para productos nocivos. Edward investigó la gestión de la mente humana, o más exactamente, de la sociedad. Incluso publicó un libro titulado Propaganda. Además de promover la fluración, Bernays también participó en la promoción de los cigarrillos. Bernays fue invitado a ayudar a dirigir una campaña de relaciones públicas para vender el flúor a la nación. El plan consistía en convencer a los dentistas de que el flúor era bueno para los dientes y luego los propios dentistas venderían flúor a todos los demás. Durante décadas, se han promovido los beneficios del flúor entre el público, empezando por la escuela. Los científicos que afirmaron que, en lugar de beneficios, el flúor tiene un fuerte efecto negativo en el cuerpo humano, fueron despedidos, perseguidos y ridiculizados en la prensa. Así que la gente empezó a comprar pasa de dientes con flúor, no porque sus beneficios estuvieran probados, sino porque las repetidas mentiras en forma de publicidad empezaron a ser aceptadas por mucha gente como verdad. En la década de 1960, muchos otros países siguieron el ejemplo de Estados Unidos, pero cuando se descubrieron los efectos secundarios de la fluración del agua, la mayoría de estos países abandonaron estos experimentos con sus ciudadanos. Se pudo decir que solo Estados Unidos e Irlanda flurizan ahora su agua de forma masiva, pero incluso allí hay sus propios luchadores contra la fluración obligatoria de la población. Por ejemplo, Don McAuley, un dentista de Irlanda, que dice, Me parece que muchos de mis colegas odontólogos simplemente no saben lo peligrosa que es la fluración del agua. No saben que el flúor utilizado para esto procede de residuos tóxicos que contienen plomo y arsénico. La American Dental Association, ADA, habló posteriormente sobre los efectos del flúor y las causas de la flurosis se conocen al menos desde 2006, pero no se ha hecho nada para advertir a los millones de estadounidenses que se envenenan a sí mismos y a sus hijos con agua florada. Ese mismo año, 2006, se publicó un estudio de Selysen en el que se definía el flúor como una sustancia neurotóxica que provoca graves daños cerebrales. El Consejo Nacional de Investigación, NRC, escribió, Está claro que los flúoros tienen la capacidad de interferir con la función del cerebro y del cuerpo directa o indirectamente, y la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, del flúor de sodio está generalmente registrado como veneno para ratas. En la Universidad de Harvard, los investigadores han investigado una relación entre el flúor y el cáncer de huesos. Publicado 14 años después de su inicio, el estudio descubrió que las altas tasas de osteosarcoma, una forma mortal de cáncer de huesos, se dan con mayor frecuencia en las poblaciones que consumen agua potable cargada de flúor. Otro signo de segunda intoxicación, la enfermedad renal. Varios estudios en animales han demostrado que incluso niveles bajos de flúor causan daños en los riñones. Se ha descubierto que el flúor interfiere con la función adecuada de las tiroides y debilita el sistema endocrino humano. Antes de la década de 1970, el flúor se utilizaba en Europa y muchos expertos creen que el hipotiroidismo generalizado en la actualidad es el resultado de la ingesta excesiva de flúor. Además, según las investigaciones, una cantidad excesiva de este elemento a nivel de la glándula pineal provoca graves disfunciones. Los antiguos filósofos creían que la glándula pineal, epífisis, era el lugar del alma. La medicina moderna considera que la epífisis es el punto central de interacción entre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Además, la glándula pineal regula la liberación de la melatonina, la hormona de la juventud. A su vez, la melatonina es producida por la glándula pineal a partir de la serotonina, una sustancia claramente asociada a la función superior del pensamiento humano. Ahora una lista de los efectos tóxicos del flúor de sodio utilizado en la cloración del agua y en la pasta de dientes. La mayoría de las estaciones de flúoración del agua utilizan sulfato y flúoruro en lugar de aluminio. Ambas sustancias se combinan para formar flúoruro de aluminio. El aluminio es un elemento homogéneo para el organismo vivo. Es tóxico para los riñones y prácticamente no se puede eliminar del cuerpo. Y al acumularse en el cerebro, provoca Alzheimer. El cuerpo humano absorbe rápidamente el flúor a través del agua o la pasta de dientes y se concentra sobre todo en las zonas de almacenamiento de calcio, los huesos y los dientes. Incluso tan solo 20 o 40 mililitros de flúor al día inhiben la importantísima enzima fosfatasa, esencial para el metabolismo del calcio. Como resultado, el flúor engrosa los huesos pero los hace frágiles y quebradizos. A principios de la década de 1980 se descubrió que el flúor estimula el crecimiento de los huesos, pero también provoca deformidades óseas como los espolones óseos, incluidos los del talón. Varios estudios han relacionado el crecimiento de las fracturas del cuello del fémur con la ingesa de flúor. También se han publicado pruebas de que el flúor inhibe también otras enzimas, a una dosis inferior a la presente en el agua potable. Algunos investigadores creen que los fluoruros son cancerígenos. El Laboratorio Nacional de Agona de Estados Unidos publicó en 1988 un estudio según el cual los fluoruros convierten a células normales en cancerosas. El doctor japonés Tutsu demostró que el flúor no solo hace que las células normales se conviertan en cancerosas, sino que también provoca daños genéticos en las células, por lo que es perjudicial para las mujeres embarazadas. Incluso un estudio gubernamental en los propios Estados Unidos, tras analizar seis muertes por cáncer, concluyó que el flúor acumulado en los tejidos provoca cáncer y otras enfermedades mortales de una u otra forma. El trabajo científico del doctor Dean Burke, químico jefe del Centro Nacional del Cáncer de Estados Unidos, descubrió que el consumo de flúor y el flúor de la pasta de dientes causaban directamente al menos 10.000 muertes por cáncer al año en Estados Unidos. Otro estudio demostró que la incidencia de un cáncer de hueso extremadamente maligno en los niños, llamado osteosarcoma, era significativamente mayor en la población que consume agua florada. Resulta que no hay ninguna razón para florizar el agua. Es un bombeo forzado de toda la población con un producto químico cancerígeno. Sin embargo, todavía se sigue florizando el agua en las ciudades más grandes a pesar de la creciente montaña de pruebas de su peligro. ¿Quién se beneficia de esto? La pregunta es retórica. Eleva tu conciencia, está atento y lee la composición de tu pasta de dientes. En general, ten cuidado. Nos vemos en otra edición de Sedición. ¿Qué pasa, conejito? Me duelen los dientes. Tienes dos agujeros, pero nos lavamos los dientes cada día. ¿Quieres tener dientes sanos cuando crezcas? ¿Sí? Entonces hay que cepillarlos dos veces al día y con la pasta adecuada. Recomiendo Vendamete con su sistema de flúor floristal. Y no hay mejor protección contra las caries. Tomemos un huevo cuya mitad ha sido tratada con floristal Vendamide y coloquémoslo en una solución ácida. La mitad no tratada del huevo ha perdido calcio y se ha ablandado. La otra mitad permanece dura, ya que el Vendamete retiene el calcio y, por tanto, fortalece los dientes. El sistema de pasta dental con flúor de Vendamete está reconocido por muchas de las principales asociaciones dentales del mundo. Y ahora Vendamete también está recomendado por la asociación dental de toda Rusia. Ahí lo tienes. Bien hecho. ¡Qué bien! Mi hija ha crecido y su sonrisa sigue siendo tan encantadora como siempre. Los dentistas dicen que no hay mejor protección contra la caries.